Obviamente nos toca atravesar momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios hemos podido seguir adelante. Hoy me toca ser más fuerte que nunca por mis hijos, por mi familia. Entonces creo que es una gran virtud, una gran capacidad de poder salir de momentos difíciles. Así que bueno, acá estamos con mucha alegría y con el orgullo de defender los colores de nuestro país. Una última, por el Pumano, estos nuevos muchachos que están, ¿qué tal? ¿Cómo lo ha visto? Que se suman al proceso con el... La verdad que siento que son unos muchachos con mucha proyección, con mucha hambre de gloria, con muchas ganas de triunfar. Así que bueno, esperemos que todo este proceso les sirva mucho para que ellos sigan creciendo, para que sigan estando acá en la selección, ya que acá, estar acá es un orgullo, ¿verdad? Uno lo asume con mucha responsabilidad, con muchas ganas siempre que viene a la selección. Así que bueno, de alguna u otra manera trataremos de que ellos se sientan a gusto, que sientan que el vestir la camiseta de tu país representa, darlo todo. Así que bueno, acá estamos. Una última, ¿a qué equipo te dan finalmente en México? No, tenemos contrato todavía con Monarcas, con Morelia, así que estamos muy a gustos ahí. Así que bueno, lo que Dios tenga para nosotros todavía. Estamos ahí todavía, tenemos contrato ahí. Suerte. Ok, gracias. Gracias, ahí está. Todos, bueno, al menos yo y todos los compañeros que estamos acá cuando nos ponemos la camiseta de la selección es a muerte. Pensar que esta camiseta hay que defenderla con orgullo por todo lo que significa nuestro país, Ecuador, y por toda esta gente que tú ves acá, vienen a pedirnos fotos, se sienten orgullosos de ser ecuatorianos y eso es lo que nosotros también nos sentimos. Y pues obvio, demostrarlo mañana en la cancha, hacer un excelente partido, darle la victoria a toda esta afición ecuatoriana. ¿Hay un compromiso entonces en lo personal? Sí, 100%, 100%, siempre ha habido compromiso, hoy más que nunca. Tenemos todavía posibilidades por clasificar la mundial y nada, solamente depende de nosotros, ¿no? Con fe y alegría. Con fe y alegría. Gracias.